Un poquito de excitación, un poquito de provocación, un poquito de satisfacción, un poquito de alegría Un poquito de agitación, un poquito de conversación, un poquito de televisión y mucho, mucho, mucho amor Un poquito de sensación, un poquito de improvisación Un poquito de imaginación, un poquito de alegría Un poquito de fascinación, un poquito de adulación Un poquito de contemplación y mucho, mucho, mucho amor Un poco, un poco, un poquito de todo Un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia Un poquito, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de dolor, un poco, un poco, un poquito más Un poco, un poco, un poquito de gracia, un poquito, un poquito más Un poquito de complicación, un poquito de desilusión, un poquito de desolación Un poquito de tristeza, un poquito de obstinación, un poquito de suplicación Un poquito de amigación y mucho amor